Hasta Donald Trump, luego de que este aspirante a la presidencia de los Estados Unidos corriera de una conferencia de prensa a un afamado periodista, Ricky asegura que es una muestra de la ignorancia y el racismo del mandatario del racismo, ya hambre. Y pide que los latinos despierten, que no voten por este hombre, que no lo hagan, por favor. Y también Mike Damon se unió con referencia también al mismo tema y fíjense que defendió a los latinos y dijo que este candidato es xenófobo, desagradable e inhumano. Matt siente las críticas hacia los hispanos muy duro, pues está casado con una argentina y el actor asegura que al momento de hablar mal de los latinos, incluye a su esposa y a su hija, cosa que lo llena de rabia, así como a todos nosotros, ¿verdad? Esa desgracia. Yo no puedo entender cómo hay una sola persona en este mundo que pueda votar por ese asqueroso, pero bueno, gente ignorante y estúpida como él. Espero que ningún latino lo haga, yo también estaría muy presente y voy a votar, pero en contra de este maldito desgraciado cerdo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.